18 18 19 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 38 35 35 36 35 36 36 36 37 35 35 35 35 36 37 37 38 38 39 36 36 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 39 39 40 40 40 40 40 41 40 40 40 41 41 41 42 41 41 42 41 42 41 42 42 ¡Vamos Zeya! ¡Vamos a derrotarlo para que despierte del hechizo a Ioria! ¡Vamos Zeya! ¡Vamos Zeya! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! 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 ¡Ya no empezó a golpear! ¡Vení puto! ¡Esa! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Esa! ¡Tenga! ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Se ya! ¡Cuidado! ¡Esa! ¡Toma! ¡Tenga! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el tercer poder del séptimo sentido, chicos! ¡Vamos! 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 Seiya, Chiru y Jum Ayoria Uy, Yaka Ay Dios Esa pelea va a ser difícil chicos A ver, a ver los resultados Bueno Sacamos rango plata Vamos a pelear ahora Va en el próximo capítulo con el caballero de Virgo Con Yaka Y bueno chicos, espero que les haya gustado Hasta acá queda el capítulo este Así que bueno, denle en like Compartan favoritos y suscríbanse por favor Que ayudarían mucho al canal Y bueno chicos, nos vemos y hasta la próxima Adiós